Esa es la primera vez que nos hemos visto en el Comité de la Higua en todos los que nos han visto en el proyecto de la Higua Surat y entonces para nosotros que nos estamos haciendo el proyecto de la Higua Surat en la mayor parte de nosotros nos hemos visto en el país y nos hemos visto en el país y nos hemos visto en el grupo de grupos y nos hemos visto en el piso y piso de cemento y nos hemos visto en la cobertura milla hace años hace bien y muy bien y la jupana y no puede ver si el virus está cerca de otra cosa de eso es campana de hoy en el deseo de hacerse de protegerse de tipo de hilera y lento por la ley te son en mongora en mongora se verifica tú cualquier cartón no se me ha dado cuenta de todo el amor en la casa manera y te toca mucho y tu cuidado y no hay problema porque en este momento no hay que hacer nada pero no hay que hacer nada fácilmente se acuerda entonces si es posible no hay que hacer nada y que esto ya preparan en forma artesanal solamente si no hay que hacer nada y que hay que hacer nada otra cosa importante es la luz el agua ya españa deña a mujer de los artificiales en este caso es cualquier prolongador de peca tuya ya moción la iluda de ella más de cara de llamamos en ambos puntos que yo la instancia para que todo el día o sea jupibes porque la acuerda la johnson ojina para fácilmente o mandó a ir entonces aprendemos a encontrar la y luz donde foco a ellos controlado en el andro y basura se acuerdan que hay que aparecer en estos campos aunque no en las alturas se acuerdan que vayan a quedar por las que se acuerdan como se hayan más que nos faltan ya que ayer se acuerdan que hay que hacer y entonces y entonces y entonces y entonces principalmente las primeras semanas de vida entonces entonces ya protegían y entonces y entonces algo muy importante y en cuenta que la pendeja campana, pelumia weather en este caso en este caso nuestros depurso anti-p ancestor protector del aire y el ambiente posibilidades que la oracopisos de cemento en este caso tipo casero y seco y seco es importante si es posible en este caso de alguna manera como viruta o perú o perú cierta protección hacia abajo en este caso en este caso hay un problema en este caso en este caso en el caso de patrilleros necesitan 24 horas de luz 24 horas 45 días no hay condiciones para vender ojasano 45 días eso significa una pérdida para el productor es importante la oracopisos 24 horas en el caso de que de patrilleros porque la oracopisos o iluminación o se evita a su vez esa temperatura adecuada porque se acuerdan de la campana de protección y la oracopisos ya es una agua ni la oracopisos sereno ni la oracopisos y cualquier tipo de exceso de agua en ese lugar antolín la es la temperatura ideal para la oracopisos primera semana 29 a 31 grados la segunda semana la oracopisos 26 a 28 grados la tercera semana la oracopisos 24 grados hasta 26 grados la oracopisos la oracopisos la oracopisos la oacopisos la oacopisos corresponde a la oacopisos la etapa de desarrollo y en el caso de parrillero en la primera etapa de los primeros días hasta los 20 días han hecho el balanceado iniciador entonces las 24 horas disponible la entonces iniciador de los 21 hasta los 30 días el crecimiento ya entonces ya porque en el caso el crecimiento ya 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 la iniciadora ya entonces ya la oacopisos la oacopisos a partir de los 30 días terminador ya 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 disponible hasta los 45 días la ya ya pues ya vendé malos 45 días porque pasando ya perdida no producida no si exactamente la cantidad de alimentos de acuerdo a su desarrollo en el iniciador en el crecimiento y en el terminador se prepara la TEMBI U de acuerdo a su desarrollo porque la ANDEB es un iniciador continuado en el desarrollo mucho menos que la TEMBI U corresponde a la etapa de crecimiento de Antolín muchas veces lo necesitan porque a lo mejor por algún motivo la veterinaria no recogía a algún profesional o explicaba o muchas veces la explicación detallada al vendedor de acuerdo a su desarrollo ome, eso es la balanceado para ella ya llevaron la TEMBI U y eso es la que ella explica la UPEP y que tohama esa de acuerdo a la NDEB de acuerdo a la edad o me en la ENBIUNA porque el PEO y COTENÉ y que tohama esa o recogía el PEO y COTENÉ realmente y sacaron la 45 diámen en todas sus etapas las condiciones y la cantidad de TEMBI U y COTENÉ y que tohama y que tohama la cantidad de kilos P45 diámen y que tohama realmente y rentable a NDEB y que tohama y que tohama en cuenta que tohama y que tohama y que tohama un kilo o sea que de 20 días de 20 días pero un kilogramos ve iniciado la balanceado crecimiento y dos kilos más o una la porque ya tú sabemos entonces ya o doblamos y vaya que a ti en cuenta la TEMBI y un dos faltar y a su vez una Andolín si es importante la balanceado y eso allá de acuerdo a la y está para desarrollar una hora con la cantidad de proteína de energía de minerales y de vitamina pues para usted imaginar la cantidad de acuerdo a la etapa de desarrollo entonces la TEMBI siempre en cuenta la y está para desarrollar una cosa que yo puse mi amor Aleja se las se ve en el tema de proteico y energético siempre se puede equilibrar la TEMBI generalmente el ejemplo de base de alimentos de maíz energético proteico y siempre balanceado a nivel casero y en práctica y en todas las necesidades proteínas energías minerales y vitaminas y también la y la y y y la la y entonces entonces la recomendación de que ya es importante a mi porque ya llegamos a la hora de trabajo, entonces ponen a ver a mi la hora de trabajo. Sí, exactamente. Tenemos que estar desde día cría de aves, especialmente sobre cría de aves parrillero. En cuenta de la huella por un lado, en lugar de lugar alto, aireado, que no tenga humedad, que no tenga humedad, que no tenga humedad, que no tenga humedad, en el caso de balanceado, luz y que tendría que estar continuamente a detenerse a la hidratación, que no tenga humedad, que no tenga humedad, que no tenga humedad, que no tenga humedad y que no tenga humedad. del Iguazural, a Uper y leñemos que tratan más adelante enfermedades, otro tipo de tratamiento técnico Antolín, se partió el lado de este día, muchísimas gracias a Yotopata, el próximo fue otra vez, que nos enseñamos un paréntesis, cuatro temas, Antolín Sí, Morales Uper y se leñemos en el mes de hora, creo que el día jueves, leñemos ya, pues este tema de cría de ave Antolín, se apetece, muchas gracias mediante el juez de Yotopayeto Carlos Si, Uper y usted, leñemos ya le pedí a Yotopata, el próximo programa, que es a jueves muchas gracias a la amable audiencia Bueno, entonces el día de hoy hay un tema importante de la Pizacora, pero no hay una, la Pizacora, la Pizacora, la Pizacora y la Pizacora, la Pizacora, la Pizacora y la Pizacora, la Pizacora, la Pizacora y la Pizacora, la Pizacora, la Pizacora con la gente y la gente, se ve, la gente va a hacer con ellos, pero no solo en lo mejor damos la misma, si es posible, y ellos pueden cambiar la misma, entonces entonces nos han ganado, porque nosotros tenemos que ir a la misma, entonces vamos a ir a la otra manera, y vamos a ir a la misma, por eso vamos a hacer con ellos, entonces, nos vamos a hacer con ellos el programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Extensión Agraria, Orecueña Agencia de Asistencia Iguiachube En este día, Limón que tal vez me envié Anatolio Coronel, Aéasina, Agente Jefe Amado Morales Carlos Benítez Antolín Villajoas, muchas gracias